Mi bebé va a soñar con un mundo mejor lleno de mucha paz, donde rey del amor cuando quieras dormir y empezar a soñar ya no tengas temor, huellas de vida Es por eso mi amor, al volver a soñar porque te hace feliz, volverás a sonreír ya no tengas temor, para ir a dormir pues te cuido yo a ti, muchísimo amor ¡Gracias por ver el video!